Bueno, acá estamos campeando, aguantando el temporal mirá que olitas que montañas de agua pasan gracias a esto no se puede dormir, no se puede hacer nada acá en la popa se nota más arriba del viaje a ver espero que calme pronto porque no se puede dormir bueno eso es todo bueno hasta luego